¡Hola! Bienvenidos a todos. Hoy vamos a girar un poquito y hacer un hermoso giro milonguero con cunita rítmica. Así que listos para trabajar, ¿no? ¡Preparados a trabajar! ¡Suscríbete al canal! Bueno, vamos a empezar a trabajar con esta figura. Lo importante ahora es que presten atención a todos los detalles. Vamos a trabajar en forma de posición de práctica para que puedan después, con el abrazo cerrado, serles más fácil el trabajo. ¿Ok? Vamos. Este es el lado donde, cuando hago el rebote, mi pierna izquierda cruza atrás y en el momento de rotar, hace un cruce la mujer. ¿Ven? Ahora, en esta posición me queda fácilmente iniciar una cunita girando. Que el movimiento de la cunita es un movimiento siempre lineal. ¿Ven? Este es el movimiento de la cunita. El movimiento de la cunita. ¿Ven? Vamos a hacerlo nuevamente para que puedan ver el movimiento dinámico de esta figura. 1, 2, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 y camino nuevamente hacia adelante. Vamos a ver el rol del caballero que hace el hombre para poder hacer bien la marca de esta figura. Bueno, como le había explicado anteriormente, es muy importante, voy a ponerme frente a la cámara para que vean todos los detalles, ¿sí? El abrazo siempre cerrado, confortable, no apretado, porque esto va a hacer que la mujer no pueda desarrollar su movimiento a la cintura. Después vamos a hablar y Jordina le va a explicar esa parte de la mujer. Hago una salida, hago un retorno, ahora comienza la figura con esta pausa. 1, 2, fíjense que yo mantengo la posición del torso y cuando llego al cruce a la mujer, recién hago el doble pivot, termino el peso sobre la izquierda y cierro la pierna derecha a juntar con la izquierda. En este momento ya estoy preparado para iniciar la cunita. La cunita es importante que siempre esté el torso rotado. No inicien la cunita al revés, por favor, porque es muy incómodo para la mujer. Si giro hacia mi izquierda, la posición es esta. Fíjense que yo cuando voy atrás, mi pie no va el peso del cuerpo hacia el dedo chiquito. Se mantiene en el dedo gordo y la rodilla intenta tratar de colocarse siempre detrás. ¿Por qué? Porque no significa que estoy apretando las rodillas. No, las rodillas están flexibles y libres. No hay presión, simplemente que hay una sensación de un bandoneón. Que se abre, que se abre y se cierra, se abre y se cierra en forma leve. Comienza el vaivén, que es hacia adelante y hacia atrás. Fíjense que mi talón casi no toca el piso. Es importante que el talón de atrás no llegue a tierra para que no se produzca un saltito. Mantengo el pecho siempre en forma lineal y hacia atrás. Uno, dos, uno, dos. Hay un leve pivot en la base, ¿ven? Este leve pivot hace a que cambie la dirección de la línea de la figura, no de la línea de baile. La línea de baile siempre va a ser una, ¿está? Recuerden que en este momento están girando. Ahora, el último movimiento, tengo que asentar, sí, el taco atrás para poder tomar impulso a mi movimiento lateral, que es el cierre de la figura. ¿Sí? Acuérdense de todos estos pequeños detalles para que en el momento de practicar con su compañera no tenga ninguna dificultad. Vamos al rol de la mujer. Vamos a ver qué es lo que hacemos. Entonces, tenemos salida lateral y regreso, ¿cierto? Flexión en cada cambio de peso, recuerden, para encontrar el equilibrio y el impulso que utilizamos con el piso a través de la flexión de la rodilla. Entonces, traspié, primer cambio de dirección, lateral con ya, ¿ven? Ya hice el cambio de dirección. Ahora voy hacia el otro traspié atrás, que termina con una rotación que termina en un cruce, ¿cierto? Y ahora empieza la cunita. Uno, dos, tres, cuatro, cinco, etc. Ahora vamos a ver un poquito más este movimiento de cunita para lograr seguir el hombre. Ahora no lo vamos a contar. Lo que quiero es que busquen el movimiento de vaivén que necesitan para hacer la cunita. Primero que todo, posición, ¿sí? Elongación del torso, mantener la cadera atrás. No dejen que la cadera vaya hacia adelante porque esto va a tirar el compañero hacia adelante. Entonces, vamos a verlo desde el cruce, ¿sí? Y vamos a ir hacia atrás, ¿sí? Flexión de la pierna de atrás, flexión de la de adelante. Entonces, cada vez que regreso sobre la de adelante hay un leve pivot de cambio de dirección, ¿ven? Este movimiento. Ojo que en este movimiento de pivot va a ser más rápido, va a ser así, ¿cierto? No va a haber un movimiento de cadera hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Entonces, muy importante disociar. Torso, se queda en el abrazo y movimiento de vaivén, ¿sí? Abajo con la flexión de las piernas, ¿sí? Pero total disociación con el torso. Regresemos un poquito al comienzo y lo voy a hacer desde esta posición, ¿sí? En la primera parte de la figura. Salida, regresa. Acá tenemos otro traspié con el mismo criterio de mover la flexión, el pasaje de la flexión, pero nunca rotar la cadera hacia adelante y hacia atrás, ¿sí? Entonces, cambio de dirección, idem, técnica, igual técnica acá. Voy a la rotación de la cadera que me permite el cruce. Claramente, apenas llego al cruce, cambio el peso en la pierna de adelante y estoy libre con la pierna de atrás para hacer la cunita, ¿sí? Cuando ustedes están en la cunita y sienten como si estuvieran flotando, cambiando de dirección en este sentido, van a sentir que a un cierto punto el hombre proyecta más el paso hacia adelante, nuestro, él será hacia atrás, y sentimos el impulso para completar con la salida lateral. Es decir, lo que vamos a sentir es una energía constante, ¿sí? Con, boom, una energía mayor para resolver hacia el lateral, ¿sí? Entonces, practiquenlo y luego vamos a practicar la coordinación con nuestro compañero. Vamos a ver unos detalles más en pareja. Entonces, nos abrazamos siempre en, vamos a hacerlo en posición de práctica primero, ¿sí? Salida, regresa. Ahora, traspié, cambio de dirección. Acá por dentro, traspié, rotación de la cadera, cruce, cambio de peso. Y empieza la cunita, ¿ven? Con cambio de pivot y proyecta el lateral. Ahora vamos a tomarnos en el abrazo, ¿sí? Elongación de los dos torsos. Recuerden, no lo repetimos todo el tiempo porque están todos los videos de técnica, pero siempre recuerden que la primer cosa para controlar son la posición de los pies y la flexión, porque son la base de nuestro equilibrio. Entonces, todo va a funcionar bien siempre y cuando estemos con el correcto equilibrio, estemos haciendo el correcto trabajo con las piernas. Entonces, luego, trabajo de flexión, energía como decir al piso, pero el torso tiene la energía exactamente opuesta que sería hacia la diagonal en adelante, ¿sí? Entonces, el hombre irá en esa diagonal, la mujer irá en esa otra diagonal y vamos a sentir como que nuestro baile flota a pesar de que estamos bien, bien a tierra. Efecto bandoneón, vamos, prepárense porque la sensación es bárbara. Vamos al abrazo e iniciamos la figura. Tiempo, tiempo, uno, dos, pausa, uno, dos, tres, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Ahora, si quiero iniciar esta figura, pero dinámica desde el inicio, se ve de esta manera. Tiempo, tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce. Ahora, supongamos que queremos hacerla un poco más extensa, un poco más larga. Funciona de esta manera. Tiempo, tiempo, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece, catorce. Ahora, vamos a explicar bien qué fue lo que hicimos. Primero estábamos trabajando haciendo las figuras. La primera parte de la figura era a tiempo y contratiempo, es decir, hacíamos. Vamos a hacerlo como lo hacíamos antes. Tiempo, tiempo, uno, dos, tres, cuatro al aire, uno, dos, tres, cuatro al aire, y luego uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete. Es decir, hacíamos tiempo, contratiempo, pausa, tiempo, contratiempo, pausa, y luego todo dinámico. Ahora, lo que Oscar les está explicando es que podemos también acelerar la primera parte y haciendo todo, utilizando todo tiempo y contratiempo. Entonces, vamos a ver qué es lo que pasa contando. ¿Qué es lo que pasa? Uno, dos, uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, nueve, diez, once, doce, trece. Es decir, uno, dos, tres. Antes el cuatro era la pausa y ahora el cuatro es otro movimiento. O sea, todo continuado. Por lo tanto, da este efecto de corrida, de ritmo, de giro rápido. Bueno, llegamos al final. Ahora es momento de que trabajen, practiquen solos con la pareja, con diferentes orquestas, más rítmica, más lenta. Pero recuerden que el secreto es siempre practicar, practicar y practicar. Siempre felices. Recuerden que si quieren compartir este video y esta clase con sus amigos, pueden compartirla directamente a esta parte de acá que lo están viendo en este lugar, donde pueden directamente clickear ese link. Y también recuerden que si quieren una donación para poder continuar con estas clases online. Lo mínimo que sea. El valor de un café, el valor que tú quieras, ¿sí? Así que podemos trabajar nuevamente juntos. Y bueno, estamos acá para darles lo mejor, para enseñarles todos nuestros secretos. Jordina Vargas, Oscar Mandagarán, tus maestros de tango. No hay vacaciones. ¡A trabajar! Cango y Milanga, de las dos orillas Tango y Gadombel de mi corazón Montevideo y Buenos Aires Las Reinas del Plata, de mi grande pasión CC por Antarctica Films Argentina